Buenas noches, iniciamos una vez más nuestro estudio de la noche de las siete y media de la noche hora de la Ciudad de México. Estamos estudiando el libro de Daniel y vamos a hacer un resumen, como siempre, de lo que vimos la clase anterior. Para los que quieran conectarse en línea opinar y participar en vivo en este estudio, pueden meterse a la página de internet de Estudiamos Torah, donde dice cómo me conecto al estudio. Ahí aparecen las instrucciones para que te puedas conectar al estudio. También ahí pueden mandar comentarios, un correo, contactarnos. De tal forma que, obvio, nuestra intención es que más gente se puedan acercar al creador. Dicho esto, vamos a iniciar con nuestro resumen de la clase anterior. Y estamos viendo, como les dije, el libro de Daniel. Ya vimos el capítulo 1, 2 y 3. Capítulo 1 es cómo llega Daniel a Babilonia. Acuérdense que el contexto histórico es, lamentablemente, la maldad de Yehudá ha llegado a su límite. Israel, para ese entonces, ya fue exiliado por el reino asirio. Y ahora viene Babilonia conquistando todo lo que los asirios habían hecho y conquistan también a Yerushalán. El reino Ebu Hanetzar conquista a Yerushalán, lamentablemente destruye el templo y se lleva a muchos judíos cautivos a Babilonia. Dice el reino Ebu Hanetzar, preparen de todos los cautivos a los jóvenes bien parecidos, que sean entendidos en toda ciencia. Enseñenle el idioma de Babilonia y la escritura y denle comer de la comida real. Después de tres años, los presentan delante de mí para que puedan servir en el palacio. Ahí es donde empezamos a conocer a Daniel, a sus amigos, a Ananías, Misael y a Sarías, que ya luego vamos a ver que a todos les cambian los nombres. A Daniel le ponen Belsasar, a Ananías le ponen Sadrach, a Misael le ponen Mesa y a Sarías le ponen Abérnego. Vemos como ellos hayan gracia delante de Dios, hayan gracia delante de las personas, no se contaminan con la comida real, porque acuérdense que un judío, y no nada más un judío, una persona que es observante de la Torah, respeta las leyes de la alimentación, no podemos comer lo que sea, tratamos de comer kosher, según lo que está permitido por la Torah. De tal forma que la comida real seguramente utilizaba cerdo y un montón de cosas, y ellos deciden abstenerse, hayan gracia delante del que los cuida, comen verduras, semillas, agua, y dice que su aspecto era mucho mejor que el de los demás jóvenes que estaban comiendo la comida real, y siguen alimentándose así. Llegan después de tres años delante del rey. Capítulo 2, es interesante que en el capítulo 2 vemos como el rey tiene un sueño, sueño, y un sueño que se le olvida, y luego dice, yo quiero que me digan qué soñé, y me digan la interpretación. Reúne a todos los sabios de Babilonia, los magos, hechiceros, astrólogos, caldeos, a todos, y les dice, tuve un sueño, no me acuerdo qué soñé, pero el que me diga qué soñé, me diga su interpretación, yo lo voy a llenar con muchos honores, lo voy a llenar de mucho estatus, lo voy a honrar en gran manera. Dice que todos le dicen, claro que sí, rey, con mucho gusto, solamente te pedimos, dinos tu sueño. El rey se empieza a impacientar y dice, no, 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 es que no me han entendido. Lo que yo les digo es, no me acuerdo del sueño, quiero que me digan qué soñé, y luego quiero que me digan su interpretación. O me dicen, o se mueren. Le dicen una vez más todas estas personas, rey, no hay nadie, ningún rey en toda la historia de la humanidad, que haya pedido cosas semejante como la que tú quieres. La respuesta en tu sueño está solamente en el lugar de los dioses, donde no es accesible para los humanos. Dice el rey Nebuchadnezzar, ya muy enojado, mátennos a todos, y dice que al parecer también iban a matar a las familias. Cuando llega el capitán y empieza a buscar a todos los sabios, Daniel le dice, oye, ¿por qué esto del rey? ¿qué está sucediendo? Le dice entonces el capitán, ah, bueno, sabes que no estás enterado, pero resulta que el rey tuvo un sueño, quiere que se lo adivinen, quieren que le diga qué soñó, y no nada más quiere que diga qué soñó, sino que además quiere la interpretación. Daniel dice, ok, yo voy a hablar con el rey y le voy a pedir un día nomás para que me dé tiempo de meditar y que yo le pueda dar la respuesta. Daniel reúne a sus amigos y juntos se ponen a orar a Dios y le dice a Dios, Dios, tú eres el que creaste todo, tú eres el que das los sueños, tú eres el que das las interpretaciones, por favor, te pido que que me rebeles. Y si dice entonces, dice que Dios le revela a Daniel el sueño y su interpretación. Daniel, obvio, le da gracias a Dios, le dice Dios, eres tú el que da los, el que tiene el conocimiento, etcétera. Se ve que Daniel tiene una relación muy profunda, muy bonita, muy estrecha con Dios y va con el rey y le da la interpretación. Al final de la interpretación, que no la voy a decir porque esto nada más es un resumen, para mí lo más importante es el propósito que tiene Dios con Daniel, pero también con el rey Nebuchadnezzar, que en ese entonces el imperio de Babilonia era el imperio que gobernaba todo el mundo, por así decirlo. Era como si el rey Nebuchadnezzar fuera el rey de reyes. ¿Qué dice Nebuchadnezzar? Dice cuando escucha la revelación, cuando ve lo que le dice Daniel, dice que cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran regalos e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo, en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y espléndidos regalos y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Y por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y a Bénego, mientras que Daniel quedó en la corte del rey. Increíble. Este milagro fue para que el rey reconociera que no hay ningún dios en ninguna religión como el santo bendito es el eterno y que también no hay ningún personaje dentro de todo el mundo que sea como Daniel. Ok, tan grande, tan sabio, de tal forma que Daniel ahora es como Yosef casi casi el gobernador después del rey. Interesantísimo, ¿no? El capítulo 3 que vimos ayer nos habla acerca de una estatua que construye Nebuchadnezzar, que puede ser que tenga que ver con el sueño que tuvo, la interpretación que le da Daniel. Construye una estatua de más o menos 30 metros de altura que ya quedamos que son como 10 pisos aproximadamente y dice que ordena por mandato real que cuando escuchen los sonidos de la trompeta, de los tambores, de la música y todo, todos se postren ante la imagen. Había envidiosos porque siempre hay envidia, está escrito por el rey Eslomó, todo lo excelente y de buen nombre causa envidia. Y entonces dice que Sadrach, Mesach y Abednego no se postraban ante la imagen del rey. ¿Qué sucedió? Entonces le dan aviso al rey, el rey los manda a llamar y les dice, me han dicho que ustedes no se postran. Y entonces dice, y esto sí es importante mencionarlo, dice así, versículo 13. Entonces Nebuchadnezzar enojado y furioso dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres pues fueron conducidos ante el rey. Habló Nebuchadnezzar y les dijo, es verdad Sadrach, Mesach y Abednego que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado. ¿Estáis dispuesto ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el alfa, el salterio, la gaita y toda clase de música os postréis y adoráis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis inmediatamente seréis echados en un hordó de fuego ardiente. Y díganme, ¿qué Dios será el que los libre de mis manos? ¡Wow! Es increíble, ¿no? La verdad es que esta amenaza que está haciendo Nebuchadnezzar es una amenaza real. Entonces versículo 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nebuchadnezzar, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Entonces Nebuchadnezzar se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno siete veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Y dice que le ordenó a unos soldados que los cargaran y los echaran al horno. Pues el calor era tanto que aún los soldados que los aventaron se murieron del calor. Dice luego que cuando los aventaron estaban atados de pies y manos y de repente empieza a ver el rey que hay cuatro personas y no los tres que aventaron en el horno. Entonces el rey le dice a todos, oye, ¿cuántos aventamos? Tres. Y dice, ¿por qué yo veo cuatro? Y todos dicen, sí, vemos cuatro. Entonces el rey se acerca al horno de lejos y les dice Sadrach, Mesach y Abednego. Los llama y les dice, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Versículo 26. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores, los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres. Como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni un olor de fuego, había quedado en ellos. Habló Nebuchadnezzar y dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, proclamo un decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Ahora, hasta ahí nos quedamos el día de ayer. Dos cosas importantes a resaltar, las dos señales milagrosas que ha tenido el rey Nebuchadnezzar han servido para que él entienda que no hay ningún Dios en ningún reino, en ninguna nación y en ninguna religión que sea como el santo bendito es, ¿ok? Y que tampoco hay siervos como los que vemos, como Sadrach, como Daniel, como sus amigos que estén dispuestos a dar sus vidas por santificar el nombre de Dios. En hebreo se conoce esto como Kiddush Hashem. Dicho este resumen, no sé si alguien quiere añadir algo más a este resumen, ¿no? Ok, entonces vamos a continuar con la clase del día de hoy, es el capítulo 4. Dice así el versículo 1. Nebuchadnezzar, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde vuestra paz. Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Increíble la salutación que está dando el rey Nebuchadnezzar. Acuérdense que no es judío, es babilonio y conquistó Jerusalén y destruyó el templo. Interesante, ¿no? Es importante que veamos el Strong porque fíjense el nombre que está utilizando aquí cuando dice Dios Altísimo y es el nombre de Eloquim, ¿ok? Que es uno de los grandes nombres de Dios y que de alguna forma está diciendo o proclamando la grandeza de Dios. Ahora, versículo 4. Yo, Nebuchadnezzar, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Tuvo un sueño que me hizo temblar y estas fantasías estando en mi cama y las visiones de mi mente me aterraron, por lo cual di órdenes que trajeran ante mí a todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Entonces vinieron los magos, los encantadores, los caldeos, los adivinos y les conté el sueño, pero no pudieron darme su interpretación. Pero al fin vino ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien está el espíritu de los dioses santos. Y yo le conté el sueño diciendo, oh Belsasar, jefe de los magos, ya que sé que en ti está el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio te confunde, declárame las visiones del sueño que he visto y su interpretación. Y las visiones de mi mente que vi estando en mi cama fueron así. Vi un árbol en medio de la tierra cuya altura era muy grande. El árbol creció y se hizo fuerte. Su copa llegaba hasta el cielo y era visible desde los confines de la tierra. Versículo 12. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y en él había alimento para todos. Debajo de él se hallaban sombra las bestias del campo, las aves del cielo hacían murada en sus ramas y de él se alimentaban todos los seres vivientes. En las visiones de mi mente que vi estando en mi cama y aquí un vigilante, un santo descendió del cielo. Clamando fuertemente dijo así, derribar el árbol, cortar sus ramas, arrancar su follaje, desparramar su fruto, huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Pero dejada en tierra el tocón con sus raíces, con ataduras de hierro y bronce entre la hierba del campo, que se empape con el rocío del cielo y comparta con las bestias la hierba de la tierra. Se ha cambiado su corazón de hombre y se ha le dado un corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos. Muy interesante. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Versículo 18 Este es el sueño que yo, el rey Nebuchadnezzar, he tenido y tú, Belsasar, dime su interpretación, ya que ninguno de los sabios de mi reino ha podido darme a conocer su interpretación, pero tú puedes porque el espíritu de los dioses santos están en ti. Vamos a hacer aquí una pausa. No voy a continuar para que podamos comentar sobre esto que acabamos de leer y yo quiero que ustedes vean que esto que estamos leyendo es como una crónica de lo que está contando el rey que le aconteció en los días de su reinado. No menciona todo, sino que la Torah solamente nos muestra lo que Dios cree que es importante para nosotros para poder sacar una enseñanza que se pueda aplicar a nuestra vida. Ahora, ojo, Nebuchadnezzar no es judío y ya les dije, él conquistó Yehudá, destruyó el sagrado templo en Yerushalayim, que lamentablemente para ese entonces la verdad es que ya no tenía nada de sagrado. Me duele decirlo, pero híjole, ya la maldad era tanto que Dios le demuestra al pueblo que el templo en sí no tiene valor. Lo que tiene valor es las acciones del pueblo que hacen que el templo tenga valor. Ahora, la parte importante entonces es Nebuchadnezzar está dando un testimonio de lo que el Dios grande ha hecho sobre él. Y no solamente eso, fíjense cómo se refiere de Daniel. A Daniel le dice hombre en cuyo ser está habitando los espíritus de los dioses santos. Interesante porque yo les pregunto, una persona que no es judía, que no tiene conocimiento, que no tiene temor de Dios, que de alguna forma ha estado lejos de Dios. Entonces, cuando se acerca a Dios, definitivamente no sabe cómo llamarlo. Entonces le dice Dios. Así de sencillo. Y tal vez muchas personas ignorantes lo llaman a Dios con diferentes nombres, según su cultura, según sus religiones. En su misericordia Dios oye todos los clamores, todas las voces de todas las personas que de corazón sincero se acercan a él. Tú que estás escuchando este estudio, también te puedes acercar a Dios la ideología que tú tengas. Claro, ahora que estés estudiando más, te vas a dar cuenta que hay un solo Dios, que no hay muchos dioses y que ese Dios no tiene un nombre como tal, pero que por sus cualidades se da a conocer a la humanidad. Y ese Dios es el que nosotros enseñamos en estos estudios. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ok, es un Dios grande, es un Dios real y ojalá que todos estos estudios de verdad te puedan dar luz y tú puedas vivir cosas como las que vivió Daniel. Ahora, dicho esto, Nebuchadnezzar dice que mandó a llamar otra vez a todos los magos, hechiceros, encantadores, adivinos, a todos los astrólogos, a todos los que tenían sabiduría y conocimiento y les dijo otra vez tuve un sueño, pero ahora se las voy a dejar más barata. Sí me acuerdo que soñé. Lo único que les pido que es su interpretación. ¿Y qué sucedió con todos estos personajes? No pudieron dar la interpretación. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué creen que no pudieron dar la interpretación? ¿No sabían? ¿No tenían miedo de inventar algo ellos? Si te haces pasar por adivino, por hechicero, a lo mejor no sabes, pero te haces, ¿no? Y a lo mejor eres charlatán y a lo mejor puedes dar interpretaciones. No sé, últimamente, como que ¿quién te vigila? ¿Quién dice si estás diciendo la verdad o no? Pero ojo, como ya está Daniel y como el rey Nebuchadnezzar sabe que Daniel es más sabio que todos sus magos hechiceros juntos, entonces dice, ok, estos no me pudieron dar la interpretación y manda a llamar a Daniel. Y cuando llega Daniel le dice, versículo 8, dice, pero al fin vino ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien está el espíritu de los dioses santos. Y yo le conté el sueño diciendo, oh Belsasar, jefe de los magos, ya sé que en ti está el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio te confunde. Declárame las visiones del sueño que he visto y su interpretación. ¡Wow! El rey le tiene gran respeto a Daniel, un respeto como si fuera de Babilonia. Acuérdense que Daniel fue deportado, en sí era un esclavo hebreo, igual que todos los demás esclavos que traían de todas las naciones. Pero Dios tiene un plan para su pueblo, tiene un plan para Daniel y sus amigos. Y entonces Daniel es elevado a esta posición de gobernante. ¿Te imaginas? Es como la historia de Yosef, de esclavo a gobernante. Pero no solamente eso, le tenía un sumo respeto este Nebuchadnezzar y lo trataba de verdad con mucho, mucho honor. De tal forma que reconocía Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar, que dentro de Daniel estaba el espíritu de los dioses. Y yo quiero que ustedes vean que esta es la forma en la que puede interpretar Nebuchadnezzar en su visión del mundo. ¿Qué es lo que sucede con Daniel? Claro, Daniel nunca dice si yo soy mucho, no. Él siempre se mantiene humilde dándole la gloria a Dios. Y es por ello que Dios también le da siempre a Daniel el respaldo. Ahora, ahí está el sueño, ya no lo voy a repetir. Ahí está la visión, es un árbol grande, frondoso. Hay aves del cielo anidando sus ramas. Pero de repente dice, y esto sí es importante señalarlo, se aparece un vigilante, un santo. Así lo dice el reino Nebuchadnezzar, porque es lo que él comprende. Y lo que dice este vigilante dice, derribar del árbol, cortar sus ramas, arrancar su follaje, desparramar su fruto, huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Pero dejad en tierra, versículo 15, dice, pero dejad en tierra el tocón con sus raíces, con ataduras de hierro y bronce entre la hierba del campo, que se empape con el rocío del cielo y comparta con las bestias la hierba de la tierra. Se ha cambiado su corazón de hombre y se ha le dado un corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos. Y fíjense lo que dice Nebuchadnezzar, porque es muy importante para la siguiente parte. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decinción de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Ni se imagina el rey Nebuchadnezzar qué es lo que soñó. Un sueño increíble, terrible y que hace alusión a él. Lo vamos a ver ahorita. Ahora, yo les pregunto, ¿ya tuvo dos milagros el rey Nebuchadnezzar? El primero, Daniel le dice el sueño que ha olvidado y le dice su interpretación. El segundo milagro es, él construye una estatua para que la adoren y Sadrach, Mesach y Abednego se niegan a postrarse a ella y le dicen, sabio rey, que aunque Dios no nos salve del horno ni de ti, aún así no vamos a adorar ni a tus dioses ni nos vamos a postrar ante tu imagen. Dos milagros que hacen que Nebuchadnezzar reconozca que el santo bendito es, es un dios como el de ninguna religión de ningún pueblo. Ahora está a punto de tener una experiencia adicional. Y sí es importante que nosotros entendamos que esta experiencia que tiene Daniel es una experiencia que le está pasando al rey de reyes de ese entonces. Es como si ahorita le pasara a lo mejor al rey de Estados Unidos o al rey de Rusia o al príncipe, no sé, al rey de China o una potencia mundial. Entonces, ¿qué sucede? Dice así. Versículo 19 Entonces Daniel, a quien llamaban Belsasar, se quedó atónito por un momento y le turbaron sus pensamientos. El rey habló y dijo, Belsasar, no dejes que el sueño ni su interpretación te turben. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, sea el sueño para los que te odian y su interpretación para tus adversarios. El árbol que viste que se hizo fuerte y corpulento, cuya copa llegaba hasta el cielo y que era visible en toda la tierra y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en él había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Eres tú, oh rey, que te has hecho grande y fuerte y tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto al vigilante, al santo que el rey vio, que descendía del cielo y decía, derribar del árbol y destruirlo, pero dejar el tocón con sus raíces en la tierra con ataduras de hierro y bronce en la tierra del campo y que se empate con el rocío del cielo y que comparta con las bestias del campo hasta que pasan sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto del altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Uy, y vean lo que vamos a leer, versículo 25. Serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo y te darán hierba para comer como al ganado y serás empapado con el rocío del cielo, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Y en cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol, tu reino te será afirmado después que reconozcas que es el cielo el que gobierna. Por tanto, oh rey, que mi consejo te sea grato. Pon fin a tus pecados haciendo justicia y a tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Quizá sea prolongada tu prosperidad. Yo les pregunto, es más, les pido, imagínate que tú eres el rey, imagínate que tú estás turbado por este sueño que obvio sabes que significa algo, pero que nadie te puede dar la interpretación y que mandas llamar al mero mero de todos los magos hechiceros, etcétera, que es Daniel que obvio no es no es mago ni nada de esto, pero obvio es siervo del Dios Altísimo. Y entonces dice el rey, por favor, dame la interpretación. Se les hace que esa interpretación es a favor del rey o en su contra. Yo creo que es en su contra. Y si es importante que nosotros entendamos que esto que vive el rey tal vez es algo que estamos viviendo nosotros en nuestra vida. Tal vez nosotros también estamos viviendo alguna situación que nos turba y lamentablemente como lo podemos ver al final en el consejo que le da Daniel, le dice por tanto rey que mi consejo te sea grato. Pon fin a tus pecados haciendo justicia y a tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada tu prosperidad. Ojo, a lo mejor insisto tú estás viviendo una situación difícil y también Dios te dice oye esto que estás viviendo y o más bien lo que estás viviendo y lo que estás por vivir es consecuencia de tus malas acciones. ¿Sabes qué? Te voy a dar un consejo. Te está hablando Dios. Deja tus errores. Deja de cometer errores. Deja de errar en todas las áreas de tu vida. Deja de hacer el mal. Tú sabes que estás haciendo mal. Haz justicia. Haz lo que es correcto. Haz lo que te corresponde hacer. Guarda silencio. Escucha. Haz lo que te corresponde hacer. Y si lo haces, dice Daniel, dice Dios. A lo mejor Dios nos está hablando a nosotros. Dice y un requisito más. Dice muestra misericordia a los pobres. Muestra misericordia al necesitado. Cuando eres orgulloso, no quieres ayudar a nadie. Dices nadie se lo merece. Pero cuando eres misericordioso, dices, todos merecen ayuda y una oportunidad. Le está diciendo Daniel, este es el consejo que te doy. Deja de cometer errores. Vuélvete de tus malos caminos. Haz lo que es correcto y ten misericordia de los pobres. Y quizás, no se lo asegura, quizás, sea prolongada tu prosperidad. Es fuerte la palabra. Es fuerte a nuestras vidas. Pero bendito sea Dios, es de mucha luz. ¿Estás viviendo un episodio desagradable en tu vida? Puede acabar más rápido si haces caso al consejo. Hazte Shubá. Vuélvete de tus malos caminos. Reconoce que la regaste. Pídele perdón a Dios. Dile Dios, ayúdame, perdóname. La regué. Ayúdame a resolver esta situación. Ayúdame a recuperar mi matrimonio. Ayúdame a recuperar a mi familia, mi trabajo, mi honor como persona. Ayúdame a salir de este vicio. Y si lo haces de corazón, si te vuelves, si buscas ayuda, porque a veces de verdad ya está uno tan mal que necesita ayuda. Y si lo haces, Dios está ahí auxiliándote y que estés escuchando ya este video, es prueba de que Dios te está auxiliando. Vamos a ver el desenlace, versículo 28. Dice así. Todo esto le sucedió al rey Nebuchadnezzar. Y dice. Doce meses después, paseándose por la azotea del Palacio Real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo. Reino Nebuchadnezzar a ti se te declara, el rey no te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como al ganado y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nebuchadnezzar. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. Wow. Vamos a comentar esto que estamos leyendo. Hemos dicho muchas veces que todo lo que nosotros leemos como profecía, si es en contra de las personas, significa que todavía hay un chance de que no se haga realidad. Si tú haces Teshuvah, si te vuelves de tus malos caminos, ese mal decreto en tu contra se puede eliminar. Cinco cosas eliminan un mal decreto en tu vida. Cada vez que tú haces un error, una mala acción, algo que no es debido, se hace un juicio en el cielo y se determina una sentencia en tu contra. Ah bueno, esa sentencia Dios la detiene para que no se ejecute porque es misericordioso y le da a todos los seres humanos un tiempo para que se arrepientan. Si lo hacen, esa sentencia o es eliminada en 100% o tal vez reducida en gran manera. Vamos a ver cómo le fue al rey Nebuchadnezzar. ¿Qué le habían dicho al rey? Rey, esto que te está por acontecer es por tu orgullo, porque tú te crees mucho. Pero ¿sabes qué, rey? En tu arrogancia cometes muchos errores. Y es lo mismo, insisto, este es un mensaje de Dios claro para nosotros. En tu arrogancia cometes muchos errores. Te crees que te las sabes todas. ¿Crees que todo lo que haces y dices es perfecto? Lo malo, lo feo, es que hasta que se revienta en tu cara la consecuencia de tus malas acciones, es cuando dices creo que la regué, creo que estoy obrando mal, creo que esto que estoy haciendo, diciendo no es correcto. ¿Y entonces qué dice? Se ejecuta sobre el rey Nebuchadnezzar esta profecía de este sueño que se le había declarado y que de alguna forma no le había sucedido. ¿Qué fue lo que detonó esta profecía si hiciera realidad? Cuando dice dice que reflexionó el rey paseándose por la azotea del palacio de Babilonia, un palacio alto, el rey está viendo toda la gloria de Babilonia. Acuérdense que una de las antiguas siete maravillas del mundo eran los jardines colgantes de Babilonia. Entonces el rey en su corazón se le sube el orgullo y reflexiona y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como la residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿No se le declaró en el sueño que tuvo y la interpretación que es Dios el altísimo el que le da el reino a quien él quiere, al que es humilde? ¿Y por qué entonces el rey Nebuchadnezzar está actuando de esta manera? De verdad que es algo increíble. ¿Y entonces que dice el rey Nebuchadnezzar? Yo llegué hasta aquí porque yo soy bien fregón y yo soy bien listo, bien bueno, bien todo. Está escrito antes de la caída, es la altivez de espíritu, es la arrogancia, es la soberbia. Y luego dice, ¿qué sucedió para el rey? Dice vino una voz del cielo, qué fuerte, ¿no? Vino una voz del cielo y dice, mientras todavía estaba hablando, dice así, Reine Buchadnezzar, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo y te dará hierba para comer como al ganado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nebuchadnezzar, fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, se estaba como desnudo. Y dice, hasta sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas. O sea, imagínate, era una especie como de hombre lobo, ¿no? Y sus uñas como las de las aves, o sea, como si fueran carras, ¿no? ¿Te imaginas la escena? Ahora, ¿cómo fue la transición? No nos dice los detalles de la Torah. Casi siempre los detalles son omitidos. ¿Qué es lo que te quiere mostrar Dios? Ah, ¿sabes qué? Que cuando la persona se cree mucho, cuando la persona se le sube el orgullo, le tienen que venir a dar un jalón de orejas, ¿para qué? Para que otra vez vuelva la humildad. Y entonces, ¿qué le dice Dios? Mi modo, se te había advertido, no hiciste caso, entonces se hace realidad tu sentencia. Que es muy fuerte, porque también nos sucede a nosotros. También nosotros, lamentablemente, nosotros decimos, chispas. A veces cometemos errores, a veces nos advirtieron muchas veces, padres, amigos, compañeros, muchas veces te advirtieron todos. ¿Y qué sucede? No hiciste caso. Y ahora se hace realidad todo lo que te habían advertido. Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Ahora, nada más vamos a ver aquí, híjole, qué fuerte, ¿no? Dice siete tiempos, ¿no? Y vamos a ver el Strong para siete tiempos. A ver qué palabra están utilizando. Siete tiempos. Son siete años. Dice Idan, ¿ok? Vamos a verlo en el Strong, en el diccionario. Y fíjense cómo dice. Idan, acuérdense que el hebreo se lee de derecha a izquierda, Idan, y dice de una raíz que corresponde a fijar un tiempo, técnicamente un año, ¿ok? Ahora vamos a ver Ed. Ed dice un periodo, puede ser también como un periodo menstrual o algo que implica un periodo, ¿ok? Muy bien, también algo sucio. Ahora, es fuerte, ¿no? Porque son siete tiempos de corrección para el rey Nebuchadnezzar. Muy fuerte. Entonces dice, y voy a regresarme aquí a la versión que tenemos abierta. Versículo 34. Y esto que estamos leyendo ya lo escribe el rey después de que regresa la cordura. Dice así, pero al fin de los días yo, Nebuchadnezzar, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Y bendije al Altísimo y a la vi glorifique al que vive por siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? En ese momento recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor. Me fueron devueltos para gloria de mi reino. Y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nebuchadnezzar, alabo, ensalzo y glorifico al rey del cielo porque sus obras son todas verdaderas y justo sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Me fascina el libro de Daniel. Me fascina. El libro de Daniel es un libro lleno de sabiduría. Es casi como estuviéramos leyendo a veces los proverbios de Shlomo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué dice? Ah, bueno, ¿sabes qué? Esta sabiduría que está adquiriendo Nebuchadnezzar, fíjate bien, ¿eh? Dos milagros vivió muy grandes. Ahora se le profetiza lo que va a suceder por su arrogancia y no se arrepiente y sigue en arrogancia. ¿Y qué sucede? Se convierte como una bestia del campo. Qué fuerte, ¿te imaginas? Se le va la razón. Es como si estuviera loco. Está en el campo comiendo hierba. La lluvia lo está mojando como a las bestias. Es increíble. Y dice, pasaron siete tiempos en él. Interesante. Aquí una traducción dice siete años. La verdad es que son tiempos. No sabemos cuánto es. Pero el chiste es que sucede algo. Algo sucede en la vida de el rey Nebuchadnezzar. Yo lo que quiero que ustedes vean es, ¿qué tienes que vivir tú para reconocer la arrogancia que hay en ti? Para reconocer que tus ideas no son infalibles. Que lo que tú crees o piensas a veces no es lo mejor. ¿Qué tiene que suceder en tu vida? ¿Qué tiene que suceder en tu vida para que te des cuenta de la arrogancia con que tratas a veces a las personas? ¡Qué fuerte! ¿Qué tiene que suceder para que tú despiertes y digas? Dios mío, perdóname. Tú eres el único que mereces la honra y la gloria. Fíjate todas las alabanzas hermosas que proclama este Nebuchadnezzar. Dice, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Y bendije al Altísimo. ¿Te imaginas? Bendito eres Dios. Y alabé y glorifiqué al que vive por siempre. ¿Te imaginas la escena? Híjole, a mí me hubiera gustado, de verdad, estar ahí viendo cómo Nebuchadnezzar recobra su razón y empieza a alabar a Dios. Y dice, y glorifiqué al que vive por siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. ¡Wow! La lección para nosotros sería, hasta Shuvah, no dejes que las cosas crezcan, no dejes que tu arrogancia, que tus errores sean a tal grado, que seas tirado hasta el suelo, que seas avergonzado, humillado. ¡Qué fuerte! Que Dios nos dé gracia. Por último, dice que Nebuchadnezzar recobra su razón y dice, y su majestad y su esplendor le fueron devueltos para la gloria de su reino. O sea, una vez más volvió a ser rey y, ojo, dice que Dios lo engrandeció aún más. ¡Wow! ¡Qué padre! Lo hemos estudiado muchas veces en la Torá y lo que Dios nos dice a todos es, mira hijo, todo el tiempo que tú has perdido, si tú te vuelves a mí de corazón, yo te voy a ayudar a que lo recuperes. Así de sencillo. Que Dios nos dé gracia. Por último, ahora yo, Nebuchadnezzar, alabo y ensalzo y glorifico al rey del cielo. Nebuchadnezzar no sabe cómo llamarle a Dios, igual que muchos de nosotros. Pero date cuenta que al menos Nebuchadnezzar ya no alaba a sus dioses. Ya no dice, gracias a Belsasar, que era el nombre de su dios, ¿no? No. Ahora dice, alabo, ensalzo y glorifico al rey del cielo. Oye, ¿a quién está glorificando? ¿Está diciendo glorifico a Shem? No. ¿Está diciendo glorifico a cualquiera de los 72 nombres de Dios? No necesariamente. Es una gran lección. Nosotros, como no judíos, a lo mejor no tenemos una comunión estrecha con Dios. ¿Pero qué crees? Si tú buscas a Dios de corazón, lo vas a encontrar. Y eso es lo que Dios te está diciendo aquí. Y por último dice, y fíjate, esto lo dice Nebuchadnezzar, porque sus obras son todas verdaderas y justo sus caminos. Yo he conocido muchos testimonios de gente que han vivido cosas muy duras en su vida y la mayoría de ellas cuando salen en positivo dicen, le doy gracias a Dios porque si no hubiera vivido lo que viví, no pudiera comprender la grandeza de Dios, ni hubiera podido comprender que estaba regándola en mi vida, ni hubiera podido arrepentirme y volver al buen camino. ¡Guau! Ojalá que no tengamos que vivir nada de eso. Ojalá que podamos aprender sin tener esa experiencia tan dolorosa. Por último dice, ahora yo Nebuchadnezzar, alabo en salso y glorifico al Rey del Cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justo sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Ok. Lección importante, aguas con la soberbia. Alguna vez lo platicamos en Orjot Zadikim, el orgullo y la soberbia son de los errores que, si lo quieres ver de un sentido frío, son errores que son perfectos en sí mismos. El que lo posee no sabe que lo tiene. Dile a un orgulloso, oye tú eres orgulloso, se quiere decir, orgulloso yo para nada. Es increíble, pero así sucede. Ojalá que Dios nos permita darnos cuenta que somos orgullosos y que ese orgullo genera muchos males. ¿Cuál es la puerta para todos los males, según Orjot Zadikim? El orgullo. El orgullo. Hasta aquí, ¿Dudas, comentarios? ¿Alguien ve alguna otra enseñanza? ¿No? Ok. Vamos a continuar capítulo 5, ¿Ok? Y dice así, El rey Belsasar, y ojo, ya no dice Nebuchadnezzar, dice Belsasar. El rey Belsasar dio un gran banquete a mil de sus nobles. ¡Wow! Un banquete a mil personas. Y en su presencia, no, y en presencia de los mil, se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nebuchadnezzar, su padre, había sacado del templo que estaba en Yerushalayim para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Y fíjense bien, ya no estamos hablando de Nebuchadnezzar. ¿De quién estamos hablando? De su hijo. De su hijo. Ahora yo les pregunto, ¿Nebuchadnezzar, su padre, hizo esto que está haciendo él? No. No, no lo hizo. No lo hizo. Y si su padre viera lo que está haciendo su hijo, ¿qué le diría? Un cachetadón. Un cachetadón, loco. ¿Qué estás haciendo, no? ¿Qué no entendiste lo que yo viví? Ahora tú, se te sube tu soberbia y el vino a tal grado de que se te ocurre traer los vasos de la casa del Dios Altísimo. ¿Te imaginas? Y para que beban ahí tú y tus nobles y tus mujeres, tus concubinas, ¿te imaginas? O sea, es así como, no se entiende, ¿no? Es como sacrilegio casi, casi. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sacado del templo, la casa de Dios que estaba en Yerushalán, y el rey y sus nobles y sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. De pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado en la pared del palacio del rey. Y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus caderas se relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una con otra. O sea, dicho de otra forma, el rey estaba muerto de miedo. Y te imaginas, estaba como en shock. ¿Quién no? Oye, ¿te imaginas que se aparezca una mano y empiece a escribir? Es algo increíble, ¿no? Entonces dice, versículo 7. El rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia, cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción, ni dar a conocer al rey su interpretación. Y el rey Belsasar se turbó en gran manera. Su rostro palideció aún más. También sus nobles quedaron perplejos. La reina, al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete y tomando la palabra dijo, Oh rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni se mude tu semblante. Hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en el luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. Y tu padre el rey Nebuchadnezzar y tu padre el rey lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos. Debido a que se halló un espíritu extraordinario, conocimiento, inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre, Daniel, a quien le llamaba Belsasar. Llámese pues a Daniel y dice y él declarará la interpretación. ¡Wow! Ya se murió el papá, ahora Daniel sigue en el reino y ahora va a servir al hijo de Nebuchadnezzar. Entonces Daniel fue traído ante el rey. El rey habló y dijo a Daniel, ¿Eres tú Daniel de los deportados de Yehudá que el rey mi padre trajo de Yehudá? He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. Ahora mismo los sabios encantadores y encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y me dieran a conocer su interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Mas yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, sean para ti tus regalos y da tu recompensa a otro. Yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. Oh rey, el Dios altísimo concedió a tu padre Nebuchadnezzar soberanía, grandeza, gloria y majestad. Wow, ¿no? Y dice, versículo 19, Y a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas, temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillama. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Y fue echado de entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como al ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el altísimo domina sobre el reino de los hombres y pone sobre él a quien le place. Mas tú, su hijo Belsasar, no has humillado a tu corazón aunque sabías todo esto, sino que te has ensalzado contra el eterno del cielo y han traído delante de ti los vasos de su templo. Y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas, habéis estado bebiendo vino en ellos y habéis alabado a los dioses de plata y oro de bronce, hierro, madera y piedra que ni viven ni oyen ni entienden. Pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. Por lo cual, él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Y esta es la inscripción que fue trazada. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Wow, interesante, ¿no? Esta es la interpretación. Mene, Dios ha encontrado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y has hallado falto de peso. No, has sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Pérez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieran un collar de oro al cuello y que proclamaran acerca de él que él tiene autoridad como tercero en el reino. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Wow, fuertísimo lo que acabamos de ver, fuertísimo. Y claro que hay una enseñanza para nosotros, aunque es fuerte y dolorosa, ¿ok? Vamos a ver, a ver si podemos entender lo que Dios nos quiere decir aquí. Punto número uno, muy importante. Hace un banquete el rey Belsasar para cuántas personas? Mil. Mil personas. ¿Se te hace algo espectacular o sea una fiesta de mil invitados? Que sale increíble, ¿no? Y además si es banquete significa que había vino en abundancia, había comida, había de todos los placeres que tú te puedas imaginar, de todos. Y dice que el rey mandó a traer los vasos del templo sagrado de Yerushalayim que su padre Nebuchadnezzar había traído de Yehudá cuando fue a conquistar Yehudá. Yo les pregunto, ¿cómo es posible que se le haya ocurrido esta idea a Belsasar? O sea, ¿cómo es que de repente está tomando y dice, ay, se me ocurrió una idea, voy a traer los vasos del templo de Yehudá que están muy bonitos, voy a beber en ellos, les voy a dar a mis nobles, a mis mujeres, a mis concubinas y vamos a adorar a los dioses de madera, de oro, de plata, de bronce. O sea, ¿cómo se le ocurrió al rey? ¿Alguien me puede decir su explicación? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Estaba borracho? Puede ser que estaba borracho, puede ser, ¿qué más? ¿Sacarlos de trofeos tal vez? ¿Sacarlos trofeos? ¿Pudiera ser alguien más? Pues, se le subió el orgullo y como su fiesta pues era de mil invitados y era un baquete, pues, o sea, los banquetes son súper grandes porque puedes comer lo que quieras y así, y dijo, ay, pues entonces los platos más bonitos que hay y todo lo más bonito que hay va a ser para mi banquete y yo les voy a demostrar toda la riqueza que yo tengo y por eso se le ocurrió. Puede ser, puede ser, puede ser, la verdad es que la mayoría de los que estamos estudiando tal vez no hemos vivido el rozarte con la realeza o la nobleza en un banquete real, pero yo les diría, pero sí sucede también en las fiestas que no son tan reales. ¿Cómo se comportan las personas en las fiestas? ¿De qué hablan? ¿Hablan de cosas profundas de sabiduría? No. Claro que no, es puras apariencias, es puro blog, es presumir a ver quién es el más grande, etcétera, es hablar de cuántas mujeres has tenido, cuántas empresas tienes, etcétera, es hablar de que tú tienes mucho dinero, de que tienes muchos sirvientes, etcétera, pero ¿sabes qué? Todo eso es, ¿cómo les diré? Bano. Bano, insensato. Y en medio de demostrar mi grandeza y qué grande soy, presumes, mira, estás tomando vino carísimo, estás tomando en copas de oro, entonces una combinación muy, muy mala para el ser humano, el orgullo queriendo quedar bien con la gente y el alcohol, esa es una muy mala combinación. Se te suben estos dos y que dice, ¿qué es de lo más hermoso que tengo en mis tesoros reales? Ah, pues los vasos. Pues los vasos, lo que se trajo del templo sagrado de Yerushalá, qué fuerte, ¿no? Y no solamente eso, uno podría pensar y decir, oye, Belsasar, ya está bien, hiciste tu banquete, ya está bien, le estás demostrando al mundo entero que eres archimillonario, todo lo que tú quieras, pero luego vas a adorar a dioses que ni oye ni escucha, que son de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera, o sea, fíjate cómo están bajando la calidad de los materiales. Entonces, no tiene sentido, de verdad no tiene sentido. ¿Qué sucede? Dice que igual que Nebuchadnezzar, que su padre Nebuchadnezzar, porque él es hijo del rey Nebuchadnezzar, dice, le sucede un milagro, una visión de Dios. Y lamentablemente, la visión de Dios sobre él es más fuerte que la visión y los milagros que vivió su padre. La pregunta es, ¿por qué? ¿Alguien se le ocurre? ¿Por qué es más severo el juicio en contra de Belsasar, el hijo de Nebuchadnezzar? Adelante, Ingrid. Porque sus errores son más graves de los que había hecho su padre. No necesariamente. ¿Alguien más? Adelante, Amy. Porque este Belsasar tuvo el ejemplo de su padre, y pues pudo ver el camino al que se dirigía, y pues se hizo de la vista gorda. Muy bien, Ingrid, muy bien. ¿Sí? Adelante, Michelle. Sí, yo también aquí podía sacar una enseñanza de que pues cada quien es responsable de sus propios actos, y aun cuando te están poniendo el ejemplo, porque pues ya lo vivió algo incercano a ti, o sea, y fue su papá, y no, o sea, y pues él como que le valió, porque yo creo que ya había visto ese ejemplo, pero él no quiso hacer caso, ¿no? Entonces, pues por eso. Es fuerte, es fuerte. Fíjense que lo que dice Amy es 100% correcto. La persona que es ignorante, en cierto modo, alcanza una mayor misericordia por lo mismo de su ignorancia. No se justifica, no se justifica de ninguna manera. No hay esta forma de pensar que ahora que te mueras, te vas a poder justificar diciendo, yo no sabía. No, no, ¿sabes qué? Es doble, por ignorante y por transgredir. Así funciona. Pero es peor cuando sabes y no haces. Eso es peor todavía. Dicen los sabios que aquel que tenga cierto estudio tiene que decir, ¡ay de mí! Porque los demás pecan por ignorancia, pero yo peco sabiendo. ¡Ay de mí! Belsasar ya sabía lo que le había pasado a su padre. Y los años que vivió después su padre, claro que instruyó a su hijo, claro que le dijo quién es Daniel, claro que le dijo qué es lo que sucede con Daniel, claro que él sabía todo, claro que sí. Pero en medio de su arrogancia, comete este gran error. Volvemos a insistir la aplicación práctica en nuestra vida. ¿Y tú de quién has tenido ejemplo? Tal vez te puedas excusar y decir, es que mis papás fueron de lo peor, es que yo viví con mis abuelos, con mis tíos y eran de lo peor. Pero tal vez, tal vez puedas justificarte diciendo que te tocó vivir algo muy feo y que por eso tú eres fea persona, tal vez. ¿Pero qué crees? No tiene por qué ser así. Tú puedes ser diferente. Claro, yo no digo que sea fácil cambiar, pero puedes vivir algo diferente y padre. Y lo que Dios nos está mostrando aquí a través de esta historia es, aprende del pasado, aprende de los errores de los ancestros. Date cuenta qué errores cometieron tus ancestros para que no los cometas tú. Es un dicho muy famoso de la historia. El que desconoce la historia está destinado a cometer los mismos errores de sus antepasados. Lamentablemente así es. Por eso Dios continuamente te dice, hijo, estudia, quita la ignorancia para que veas qué errores cometieron los ancestros y no los cometas tú. Vamos a ver qué sucede. Un milagro increíble. Te imaginas una mano, no sabemos de qué tamaño, pero es una mano grande. Te imaginas cómo todos están viendo esta gran visión y dice que las letras se quedaron escritas. Oye, qué tinta utilizó la mano, no sabemos, pero es un milagro, es un milagro. Y cuando lo ven todos los magos hechiceros se quedan asombrados, pero nadie puede dar la respuesta. Y el rostro del rey cada vez más pálido, cada vez su semblante decae más y cada vez tiene más miedo. Hasta que por fin mandan a traer a Daniel y lamentablemente Daniel le da una palabra que no es favorable. ¿Cuál es la palabra? Tú te portaste con una arrogancia más fuerte que la de tu padre y si tú sabías lo que vivió tu padre, era para que hubieras actuado con humildad. Pero en tu arrogancia mandaste a traer los vasos del sagrado templo de Jerusalén y por esta causa, por este gran orgullo que has mostrado, entonces la palabra significa lo que es siguiente. ¿Y qué significa la palabra? Tu reino te va a ser quitado, va a ser dividido y va a ser entregado a los medos y a los perros. El rey cumple su palabra, proclama que Daniel es el tercero en el, vamos a decir, en todo el gobierno de Babilonia. Babilonia, lamentablemente matan al rey y ahora el reino es del rey Darío, que parece entonces, dice que tenía ¿cuántos años? 62 años. 62 años. 62 años. Qué fuerte, ¿no? Qué enseñanza tan fuerte la de hoy. Dios nos está diciendo, hijo, aguas con el orgullo. Ah, hija, ten cuidado con las palabras y las acciones que salen de tu boca. Ten cuidado de tus acciones. No vaya a ser demasiado tarde y tengas que vivir la consecuencia de tus acciones. Qué fuerte. Que Dios nos permita conducirnos con humildad, porque yo creo que esa es una de las enseñanzas más grandes de lo que aprendimos hoy. Hasta aquí, ¿alguien quiere añadir algo más a este estudio? Una pregunta. Sí, adelante Ingrid. ¿El hijo del rey se llama igual que el nombre que le habían puesto a Daniel? Belsasar. Ajá, pareciera que sí, ¿eh? Porque Belsasar, acuérdense, que era el nombre del dios de Nebuchadnezzar. Entonces, a lo mejor así le puso a Daniel y así le puso a su hijo, a lo mejor, no sé. ¿Alguien más? ¿El libro de Daniel continúa? Sí, claro. Apenas vamos casi a la mitad. Todavía no llegamos a la mitad. ¿Alguien más? Es increíble lo que leemos, ¿no? Increíble. Vamos a cerrar aquí el estudio. ¿Alguien quiere dar gracias a Dios por algo que aprendió en esta noche? Yo. Adelante, Michelle, por favor. Que cuando nos muestran los instrumentos que Dios nos manda a nuestros errores, tenemos que hacer caso, porque pues no crece el error. Y pues vimos el ejemplo de Nebuchadnezzar, cómo él se convirtió en una bestia, porque pues él seguía ignorándolo, ¿no? Pero él ya sabía del error. Entonces, pues, hay que quitarnos esa arrogancia y el orgullo para que podamos mejorar. Y ya. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Adelante. Que no dejes que cuando, bueno, cuando haces una cosa mal, no dejar que crezca y vayas empeorando y vayas haciendo otro error y otro error. Y no dejar que esa bola de nieve vaya creciendo, porque en un punto se va a tener que caer y va a ser muy doleroso para nuestras vidas. Ok, ok. Muy bien. ¿Alguien más? Pues que Dios es el que quita y pone reyes. Él es el que tiene la autoridad para ello. Y qué importante es entender que lo que llegamos a tener o ser es porque Dios así lo ha permitido. Y esto es importante entenderlo para que el orgullo no nos lleve a cometer locuras y creer que nosotros somos los dioses o el dios de nuestra vida, ¿no? Y también otra cosa muy importante, lo último que vimos, ver cómo la influencia del vino hizo que Belsasar fuera mandar a traer los vasos de oro y de plata que su padre había llevado del templo que había en Jerusalén. De tal manera que también aquí hay que tener cuidado con el vino porque el vino te lleva a hacer este tipo de cosas que lamentablemente trajeron una consecuencia tal que murió el rey. Y aquí también podemos ver cómo a veces no experimentamos en cabeza ajena. Aunque él vio, tal vez vio lo que le ocurrió a su padre, volvió a caer en el mismo error que su papá. O sea, tuvo que vivir la experiencia, pero que le costó la vida. Y también a veces así nos pasa a nosotros, ¿no? Estamos viendo un ejemplo en nuestros padres y volvemos a caer en lo mismo. No tomamos, como tú dices, las medidas para ver qué hicieron ellos para que yo no caiga en los mismos errores. Pero bueno, a veces eso suele suceder. ¡Qué fuerte, mamá! ¡Qué fuerte! Ojalá, de verdad, insisto, que podamos nosotros aprender de lo que estudiamos. Adelante, Ingrid. ¿No? ¿Querías decir algo? ¿Alguien más? Ok. Vamos a cerrar aquí nuestro estudio. Yo espero de verdad que este estudio haya sido de bendición para tu vida. Si te gustó este video, por favor, compártelo. Dale like. Suscríbete al canal. Permite que esta información se difunda a todos los reinos de toda la tierra para que más personas puedan acercarse al Dios Santísimo. Esa es nuestra intención con estos estudios. Todos son bienvenidos y ojalá, de verdad, que todo esto sea de bendición.